En este momento tenemos que hacer un enlace de emergencia y lo hacemos con nuestra compañera Lourdes Hércules, así que por favor Lourdes, sabemos que tienes importante información para nosotros, adelante, te escuchamos. Con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Gracias, muy buenas tardes, me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde en estos momentos se realiza la celebración del Día Nacional del Maíz, esto debido a que el Congreso de la República ha establecido que a partir de hoy, cada 13 de agosto, se realice esta celebración. Esta es la primera ocasión en que se celebra este grano que, además de constituir en gran medida parte de la alimentación básica de los guatemaltecos, también constituye un elemento cultural, motivo por el cual al evento se hicieron presentes los ministros de Cultura y Deportes, así como el de Agricultura, Ganadería y Alimentación. También participaron representantes de las comunidades indígenas de todo el país. A pesar de que hoy se celebra el Día del Maíz, recordemos que este es el grano que más fue afectado por la canícula prolongada, por la sequía que afectó todo el territorio nacional. Se estima que entre el 5 y el 6% de los cultivos fueron perdidos debido a este fenómeno. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Héctor Chutuc. Solo con Movistar. Navega, textea y habla con tu saldo promocional.